¡Aplausos! 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 ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Una! 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 ¡Ahí! ¡Ciratiraos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Muy bien, muy bien, muy bien. Hay un gato que canta por ti, hay un gato que canta por ti. ¿Qué pasa? Cuidado. Os queréis venir a esta portería, por favor, que no se va tanto estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son los que quemaron los jugadores. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con Pablo! Si no te hubieras pasado la noche bailando no hubieras colado Seguís cantando, seguís cantando ¡Cuidado con el 10! ¡Ahora, ahora salen! ¡Ahora, ahora salen! ¡Ahora, ahora salen! ¡Venga, que no salen de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a darle música al vídeo ¿no? ¿O qué pasa? ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¿Albitro pita algo, no? ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! No, 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 no. ¡Vamos, chicos, va! ¡Venga, Pablito, que eres el tuyo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perrea, Perrea! ¡Perrea, Perrea, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Ale, Orcasita! ¡Ale, Orcasita! ¡Ale, Orcasita! ¡Venga, Dani! ¡Ale, Orcasita! Tenemos ganado el novedad, es una medalla. Ah, pues yo creo que también queremos medalla. Jajajaja. Está que no va a dar nada, pero bueno, no... ¡Un saludo! ¡Selven un atletico! ¡Salud! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Que los campos españoles, que los campos españoles, Magallorca marcadores, Magallorca marcadores. ¡Vamos Oscar! ¡Sigue Oscar! ¡Sigue Oscar! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos mis chicos! ¡Sigue Oscar! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Estamos aquí ya te acabamos de hacer un balón. ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas ¡José! 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 ¡Venga Dani! ¡José! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Magdalas empata el encuentro! ¡Gol de Valencia!